de verdad que estoy bien orgulloso de todo lo que yo mismo he logrado junto a ustedes porque cada vez que yo salgo a Latinoamérica, a Europa, a todas partes del mundo yo represento a Puerto Rico, el que me conoce sabe que siempre lo hago, de verdad que si en algún momento le falté respeto, les pido disculpas y lo dejo conmigo, gracias por estar aquí apoyando porque como un ser humano no se define por su caída sino por las veces que se levanta con más fuerza, hoy yo puedo decir con orgullo que he superado mi odisea a Puerto Rico Ya me cansé de buscarme, ni me he podido encontrarme y no, no se ve más